...misión, Kichomás, Kikotarekolik, también a producción Nahualá. Dios que nos bendecirá a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos. Dios les bendiga hermanos, que siga adelante en la hora del Señor. Bendiciones hermanos, aleluya. ¡Aleluya! ...misión, Kichomás, 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 Kichomás. ...misión, Kichomás, Kichomás, Kichomás. ...mución, Kichomás, Kichomás. ...misión, Kichomás, Kichomás, Kichomás. ¡Bienvenido a todos los hermanos! Alabar a Cristo, nuestro salvador Bienvenidos de a todos los demás Alabar a Cristo, nuestro salvador Trae el alabanza, trae el testimonio Para honra y gloria de mi salvador Trae el alabanza, trae el testimonio Para honra y gloria de mi salvador Bienvenido a este grupo de Cristo Todos a este grupo Si tu corazón es como el mío Dame la mano a tu hermano ¿Cómo será? Callaron sin voz, hermanos Dame la mano Dame la mano Dame la mano Tu hermano será Dame la mano Dame la mano Dame la mano Tu hermano será Bienvenido a este grupo de clubes, a este grupo que alaban al Señor Si tu corazón es como es mío, la vio un abrazo de tu hermano será Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo, mi hermano será Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo, mi hermano será Alabaría, alabaría, alabaría Alabaría mi Señor Alabaría, alabaría Alabaría, alabaría mi Señor Cuando el número de los recibidos Y todos se ha alabado, mi Señor Y todos se ha alabado, mi Señor Unos cantaban y otros oraban Y todos se ha alabado, mi Señor Alabaría, alabaría Y todos se ha alabaría, alabaría, alabaría Alabaría, alabaría En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y todo Todo Ahora Ahora Es todo Corazón Ahora Se mueve Dentro de Corazón Y va bajando Ya Y va bajando Ya es tu hermano Ya es tu hermano Ya es tu hermano Ya es tu hermano ¡Aleluya! Y su pueblo Pienso orar El Señor Entenderá Y va bajando El Espíritu de Dios Y va bajando Y va bajando Hoy Y va bajando Y va bajando El Espíritu de Dios Que su pueblo Pienso orar El Señor Entenderá Y va bajando El Espíritu de Dios Él está Apunto a mí Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Cristo me llena del poder Cristo me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Cristo me llena del poder Cristo me llena del poder Dios escuche la oración, la oración, la oración Dios escuche la oración, la oración, la oración Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Señor Señor Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder Él está con tu a mí, me llena del poder que se mueva el Espíritu de Dios. Y déjala que se mueva, y déjala que se mueva, y déjala que se mueva el Espíritu de Dios. Y esto es el Espíritu Santo, y esto es... Y esto es el Espíritu Santo, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y hay poder, el Espíritu Santo, y hay poder, el Espíritu Santo, y hay poder. El Espíritu Santo, y hay poder. El Espíritu Santo, y hay poder. Y hay poder, el Espíritu Santo. Y hay poder. El Espíritu Santo, 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 y hay poder. Poder de Dios, poder de Dios. Ahí está la presencia de Dios, ahí está la presencia de Dios. Gloria, gloria, gloria. Ya van a orar, ya van a orar, ya van a orar, ya van a orar. Que tanto os quiero cantar, que es un momento, ni hermanos. Agüeta. En Su Jer様. El Espíritu Santo, y hay poder. Y vamos a orar, ya van a orar. En Gu traditions. Y hay poder. El Espíritu Santo, Y es que Dios da la voz Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Van a orar, van a orar, van a orar, van a orar Ya te sé, ya te sé, ya te sé Camino Wix, Camino Wix, Camino Wix, Camino Wix Yo hablo Espíritu Santo Camino Wix, Camino Wix Olímpica, un labio, olímpica a presentar Olímpica y agua, olé Me chata pa' wei, aspeta cuarán Me chata pa' wei, graban a orar Ya te sé, ya te sé, ya te sé Corra, van a orar, van a orar, van a orar Ví, 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 calla la estalla Juego de Dios, fuego Y Espíritu Santo Te le encanta que grabar pa' ca' wei Tan 86, tan jealous, la tilita Lamentas 157, 107, 107, 112, Fuo Trouzima Wix, Camino Wix Cub Soul Song El讓 dar la luna, Ví, vim, 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 vim minder,man, el irame, vim, 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 vim Con presencia en el Dios, con presencia en la cantar Con él Con su contexto presencia en el Señor Y a tu mano en manos, cana, oh, cana Eh, eh, gloria, 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 a la bababachaya Eh, eh, viene más, viene más, viene más, viene más, viene más Prepárate, prepárate, prepárate Y estoy gritando en tu poder Y este es el momento Señor Que es mi amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 y 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